Este resort boutique de Punta Cana se encuentra dentro de un complejo de 12.000 hectáreas, que incluye dos campos de golf hackney house de 18 hoyos y puerto deportivo, y ofrece suites con piscina privada al aire libre y cenador. Los huéspedes de Liden Rock at Cap Cana tienen acceso al club de playa privado Caletón solo para miembros que goza de dos restaurantes gourmet y piscina al aire libre. La Palapa Valle y Den Rock sirve marisco, y el restaurante y bar de la piscina sirve sándwiches y ensaladas. Las suites, de estilo francés, italiano y español, son amplias y tienen televisión de pantalla, plana de 47 pulgadas, minibar y cafetera. Todas están rodeadas de jardines tropicales. El complejo ofrece clases de cocina en las instalaciones, paseos en catamarán y excursiones a caballo. También se pueden organizar excursiones de pesca y alquilar barcos. El Aeropuerto Internacional de Punta Cana, al que se proporciona servicio de traslado gratuito, incluido en el precio, se encuentra a 20 minutos en coche del complejo. Este hotel está afiliado a Relais y Chateaux. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.